Smile on the beat Mátalo, 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 mátalo Hago énfasis en todos los detalles para complacerte Yo sé que te gusta Me chupa mejor que una puta Como niña lo disfruta Confesiones eróticas hacen que tú me entrestalles Psicologa es mi biche que no entiendo los detalles La plata, la guía, la placer es mano de la calle Tú falla, yo fallo y en esta yo dudo que falle Ella la porta, si yo la porto no se comporta En corto, bajo presión, la fricción se corta Después que la hice venir, que no me soporta Sonríe con su expresión de que no libero, por supuesto Te vienes encima mío y de seguro ninguna tiene tu puesto Es que te tengo en la calle y muchos haters por ahí andan molestos En el Ferrari 5.7 con mi baby sexo en los asientos Tu culo me pone violento Actúa, no conversa, pequeña perversa Si la tiene encima pone el carrito en reversa Tú mi diosa, Venus, yo tu príncipe de persa Eso no sale natural sin hacer fuerza, ma Yo fui tu diablo cuando lo pediste Me pongo erótico cuando te desvistes Hay tantas cosas que quiero decirte Ni un besito, tú nunca te desvistes Que suelen hablar de ti, si muchas siguen tu ejemplo Extasía, placer, si en cuera te contemplo El compra relojes, yo controlo tu tiempo Tú eres mi religión como un domingo en el templo Yo sé que tú quisieras caminar por ahí, con tus loquitos salir Dejame hacerte el varoncito en un hotel en París Figura perfecta y una bonita nari Con las diablas correctas en un infierno por supuesto Te vienes encima mío y de seguro ninguna tiene tu puesto Es que te tengo en la calle y muchos haters por ahí andan molestos En el Ferrari 5.7 con mi baby sexo en los asientos Tu culo me pone violento Tú te van a entender Dime si él está a tu altura así como yo no hay nadie Aborrece a no verme si es locota en la calle Cachonda en el oído me dice no me falle Yo te regalo orgasmos y él dándote esto Cuando tú quieres bala Prado Yo Yaini Ferrari El Salvador Todos los niños en Arnia La Liebre Yo Wira Marca Valentino Como en el Gremium Desde el lobby La avenida del Flow Limois Bandida